En este mundo de asfalto, acá no hay feudo sin rey. Nuestras carrozas de fuego son las que imponen la ley. Por la ruta al infierno, aquí es por donde voy. Soy el mismísimo diablo, dispuesto a entrar en acción. Soy el mismísimo demonio, cuando enciendo el motor. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa 531 de Rojo 7000. Un fin de semana colmado de actividad. Volvió el automovilismo zonal, en este caso en el Autódromo de Mar del Plata. El APAC festejó sus 30 años de vida junto a sus compañeras habituales. El Turismo Sport 1850 y el TC del Sudeste. Vamos a estar con todas las imágenes. También estuvo el karting en la Autovía 2 con las fechas 3 y 4. También un campeón de la zona en el TC Moula, Cristian Iván Ramos. Representante de Mechón Geymar del Plata. Una carrera infartante que logró sacar adelante después de un fin de semana bastante complicado. Para el piloto que representa al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, todo eso lo vamos a estar viendo en el programa de hoy, después de las efemérides. El 6 de diciembre de 1986 se disputó la segunda etapa del Gran Premio de Turismo Carretera que unió Santa Rosa con Macachín y General Pico. Ganó Juan Carlos Nesprias con Dodge a 257 kilómetros por hora. El promedio más alto registrado en las rutas del país. La carrera quedó en manos de Pedro Toludumic y el título se lo llevó Oscar Anceletti. El 8 de diciembre de 1996 cerró el certamen de Turismo Competición 2000 en La Plata. Con victoria del entrerriano Omar Martínez al volante de un Renault 19. La marca del Rombo volvió a ganar recién el 9 de marzo de 2008 cuando Guillermo Orteli se impuso con un Megane en Paraná. El 9 de diciembre de 1967 culminó el 45º Gran Premio Argentino Turismo Carretera. Fueron 3.044 kilómetros en cuatro etapas y cruzaron la meta solo 29 de las 135 máquinas que fueron de la partida. Fue triunfo y campeonato para Eduardo Copelo con la Liebre 2 Tornado. El 10 de diciembre de 1995 Juan María Traverso le había devuelto la alegría a los hinchas de Chevrolet al ganar el campeonato en Punta Indio. Remató con un triunfo en el Autódromo de Buenos Aires. El flaco fue escoltado por Emilio Satriano y Cocho López. Revivir los recuerdos es vivir dos veces. Rojo 7000 Retro. La pasión en imagen. Vamos a comenzar tras las efemérides con la actualidad. Nuestro querido amigo Eduardito Ronco nos preparó la actualidad nacional e internacional. Momento tan esperado por todos. El resumen de la actualidad nacional e internacional. Comenzamos el resumen del fin de semana con la apasionante definición del TC Mouras en la plata que quedó en manos de Cristian Iván Ramos luego de remar durante todo el fin de semana con varios problemas. La carrera comenzó con Otto Fritzler haciendo la punta, seguido de Jan Reutemann y Marcos Castro, dos fuertes aspirantes a la corona de la tercera divisional de la ACTC mientras que Ramos con el Torino del Trota Racing largaba último luego de romper el motor en la serie y cambiarlo contra reloj. Además, para el monarca del turismo 4000 argentino en 2013 y del TSC el año anterior la cosa había arrancado mal desde el sábado cuando salió a clasificar en el tercio que no le correspondía y le fueron retirados los tiempos. La final seguía con Fritzler al frente, escoltado muy de cerca por Reutemann y Castro. Con estos resultados, Reutemann era campeón porque Ramos estaba trabado en el medio del pelotón. Sin embargo, faltando cinco vueltas sucedió el primer gran golpe de escena cuando Reutemann paró por un problema en el cable del acelerador en su doge y así se le fumaban al de Humboldt, Santa Fe, toda chance de campeonato. Con el segundo puesto parcial del que Kenense Castro, en ese momento la corona quedaba en sus manos mientras que Ramos seguía avanzando. Hasta que sobre el final de esta apasionante definición y aprovechando algunos abandonos y superando otras máquinas, Ramos llegó al noveno lugar y se proclamó campeón de la categoría posteriormente a una carrera que pareció una sucursal del manicomio. Un título más que merecido para Ramos por su regularidad, su serenidad y porque cuando tuvo que sobreponerse a los contratiempos como los del domingo en el Mouras, mostró su temple de campeón. El ganador finalmente resultó Otto Fritzler, quien llegó a su primer halago en la categoría, seguido por Castro, quien peleó el título hasta el final. Y tercero concluyó Facundo Chapur en el TC Pista. Germán Todino consiguió su segundo triunfo en 23 presentaciones y se anota como serio candidato al campeonato. Con un andar muy sólido, el de Rivera ganó de punta a punta, seguido por Santiago Álvarez con el Doge, y de Andrés Jacos, también con la penta estrella, pero del equipo Dollar Racing. Con estos resultados, Jacos lidera el campeonato con 97 puntos y medio, seguido de Todino con 95 y de Ayrton Londero, que tiene 72 puntos y medio. Además, con el decimoctavo puesto final, el marplatense Diego Barrielo clasificó para el coronación de la categoría en San Juan, a la definición como uno de los tres de último minuto. En la TC Pickup no hubo oposición para Juan Pablo Giannini. El de salto, a pura contundencia, ganó la última fecha del año en La Plata, y con ello el bicampeonato de la categoría de camionetas, donde es amo y señor Nicolás Troset y Matías Rodríguez, completaron el podio. El carrusel del Mouras lo cerramos con el TC Pista Mouras y la definición de la Copa de Plata. Allí, el título se fue para San Juan, luego del triunfo inapelable de Tobías Martínez, quien no dejó ni las migas desde que tiró su Chevrolet a pista. Jeremías Olmedo, también contendiente a la corona, y Agustín Suárez completaron el estrado. Por su parte, el joven marplatense Jerónimo Gonet fue décimo tercero, y el veterano Juan Claro Montiagudo, vigésimo quinto, el Super TC 2000, tuvo doblete de Toyota, en la última fecha doble del año 2020, disputada en el circuito 7 del Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. El sábado se impuso Matías Rossi de punta a punta, logrando así su vigésimo segundo halago, en esta nueva era de la categoría, seguido de su máximo rival a la corona, Agustín Canapino, en tanto que completó el podio, el bicampeón de Renault, Facundo Arduzo. El domingo llegó lo que tanto deseaba Julián Santero, el mendocino, luego de 52 carreras, saboreó por primera vez en la categoría, las mieles de la victoria, seguido de Matías Rossi, y de un brillante Valentín Aguirre, también con Toyota, pero del equipo Midas Racing. Rossi manda con 117 puntos en la general, y le lleva a Canapino 21. La próxima fecha será el 10 de enero, en Río Cuarto, ya del año 2021. Y cerramos este resumen nacional e internacional del automovilismo, con la Fórmula 1 y la victoria histórica, del mexicano Sergio Checo Pérez, en el GP de Shakir, en Bahrein, el Azteca de Racing Point, que también consiguió su primera victoria como equipo, le dio un triunfo a su país en la máxima, después de 50 años, cuando Pedro Rodríguez se había impuesto en el Gran Premio de Spa-Francorchamps de 1970. Segundo concluyó Esteban Ocon con el Renault, y tercero Lance Stroll, también con un Racing Point. Y así concluimos el resumen en Rojo 7000. Un agradecimiento muy especial a nuestro compañero y amigo, Eduardito Ronco, que semana a semana nos trae toda la actualidad. Vamos a meternos en el automovilismo zonal, los 30 años de la PAC, que celebró este fin de semana en el Autódromo Ciudad de Mar del Plata. Alberto Espoñardi le pone audio al informe. Volvió la actividad al Autódromo de Mar del Plata para festejar los 30 años de la categoría APAC, categoría que creara Carlos Castro, ya hace 30 años, y por eso, en este año de pandemia, se decidió, una vez habilitado el automovilismo, hacer una competencia de APAC en el asfalto, para celebrar los 30 años de categoría. También, junto a la categoría APAC, se presentó el Turismo por 1850, y también el TEC del Sueste, las tres divisionales, que siempre están en el espectáculo, en cada oportunidad. En este caso, subido al asfalto. Un saludo, amigo Ricardo Lozada, como siempre, con la voz, con los parlantes, en el Autódromo de Mar del Plata. Y acá vemos los distintos vehículos de las tres especialidades que he ido en vida a la fecha en el Autódromo de Mar del Plata. Ahí vemos los distintos vehículos, buen parque en la categoría APAC, también bueno, tanto en la categoría Turismo por, como en la especialidad TC del Sueste. Los distintos vehículos, un saludo a Chichenereo, trabajando también, todo listo, todo presto, para largar la final del Turismo por 1850. Ahí vemos los distintos vehículos, Martín Melerio, que oficia de Autos de Seguridad, y ya salen a la vuelta previa los autos de Turismo. Ahí vemos a Pedrero, campeón de la categoría, qué lindo que es mostrar el uno en cada categoría, y Pedrero obviamente lo logró en la temporada pasada, y lo muestra muy bien. Ahí Marcela Piccini, la presidenta de la categoría, saludando a los pilotos, se pone en marcha esta final en el Autódromo de Mar del Plata, primera vez que la categoría Turismo por, está compitiendo en asfalto, él cumplió con creces, ese cometido, y en el final de la competencia, ganó Damián Pedrero, el campeón de la categoría, logró el triunfo, le sacó un segundo 60, al segundo que fue José Larraudé, quedó tercero Gustavo Tiede, cuarto fue Cristian Di Stéfano, quinto Ezequiel Pedrero, sexto Mario Venancio, séptimo Carlos Ebleche, octavo Oscar Contreras, noveno Néstor Salomón, después quedaron décimo Martín Romero, con siete vueltas, Norberto Larrellina, con siete, y Federico González, con cuatro giros, los doce participantes, del Turismo por 1850, que tuvo como ganador, a Damián Pedrero. La verdad que, una jornada relinda, tanto como el sábado y el domingo, la experiencia en el asfalto, fue muy linda, el parque, bueno, tuvimos un buen parque, los chicos todos prolijos, bien, así que bueno, estoy muy contenta, muy contenta de haber venido acá, de haber debutado junto con ellos, en el asfalto, y agradecerle a todos los que estuvieron, junto a la categoría, trabajando, y bueno, y felicitar a los pilotos, porque la verdad, dieron un lindo espectáculo. Veíamos al campeón, Damián Pedrero, mostrando el uno, y agradecemos a Marcela Pichini, su predisposición, para con rojo 7000, vamos a ir a un corte, y en el próximo bloque, continuamos con esta jornada, automovilística, en el autódromo de Mar del Plata. En Corralón Los Horneros, seguimos creciendo, presentamos la nueva app, pensada para facilitarte, el proceso de construcción, podés ver todos los productos, stock, tiempo de entrega y costo, descargala gratis, del Play Store de Android o iOS, Corralón Los Horneros, encontrános en Avenida Colón, esquina 228, Whatsapp 223-406-6371, Corralón Los Horneros, manos a la obra. Frenosol, especialistas en frenos, línea liviana y pesada, marcas líderes, venta y despachos, diarios a todo el país, consultas y pedidos, al Whatsapp 223-6-924-972, seguinos en Facebook e Instagram, Victoriano Montes, 2455, Mar del Plata. Miguel Orni, único servicio oficial Karcher, todos los modelos en nuestro local, venta, reparación y stock permanente de repuestos y accesorios, Miguel Orni, Skarcher en el Mar del Plata, Avenida Champagnat, 2464. Iturrarte, automotores nuevos y amplio stock de usados garantidos, atención personalizada en Mar del Plata y zona, gestoría propia, Avenida Luro 7098. Estudio Contable Impositivo, contadores públicos, Roberto Emilio López, Mariano Federico López, 3 de febrero, 4070, teléfono 473-1053, Mar del Plata. Mecánica Martín, cambio de aceite, filtros, distribución, embrague, mecánica en general, para todas las marcas, teléfono 2236-430-933, Padre Duto 20, Mar del Plata. En la continuidad de Rojo 7000, volvemos al Autódromo Ciudad de Mar del Plata, en este caso con el TC del Sudeste y la voz de nuestro compañero Alberto Espoñar. La categoría TC del Sudeste también pasó por Mar del Plata, categoría que conoce este asfalto. Ahí lo vemos a Darío Rapari, sobre el auto de José Luis Gabrieli, corre en esta fecha, Juli Paredi también en este vehículo, ahí vemos a la familia Rusinski, con Emiliano en este vehículo, y todos los autos del TC del Sudeste que salen al asfalto marplatense. La única de las categorías que largó, o tiene su largada de parado, ya lo vamos a ver, ahí salen los vehículos, buen número, para el TC del Sudeste, en esta presentación en el Autódromo de Mar del Plata. Ahí salen todos los vehículos, ya a buscar la cinta asfáltica, acá lo vemos, largada de parado, de la categoría, ahí largan los distintos vehículos del TC del Sudeste, que se tuvo que dividir en dos, hubo un fuerte accidente, se paró con bandera roja, y se reinició, y la clasificación final, se determinó por suma de tiempos. Ahí vemos los distintos vehículos del TC del Sudeste, la diferencia, y el buen parque, que obtuvo la categoría para correr en esta fecha especial, en el Autódromo de Mar del Plata. Vemos un trompo allá al fondo y a lo lejos, y aquí pasan todos los vehículos, en esta final, que recordamos, se tuvo que detener, ahí vemos, con bandera roja, auto de seguridad, y bandera roja, un fuerte accidente, en la zona opuesta. Acá vemos el vehículo, máquina 25, que corresponde a Carlos Ribeiro, el más afectado por el accidente, y lo vemos, se retira del sector, se relanza la competencia con bandera verde, y el triunfo correspondió a Daniel Fernández, por suma de tiempos, quedó segundo Darío Rapari, muy buena tarea, tercero Javier Kittler, cuarto fue Ezequiel Vieites, el quinto lugar, cerró Claudio Encinas, también otro de los legendarios pilotos, cuando vemos un fuera de pista, de Damián Pedrero, en la zona de la curva de la confitería, y Damián, que reclama, cuando pasa el vehículo, lo que aparentemente lo toca, le reclama el incidente, con auto de seguridad, se relanza nuevamente la carrera, Damián lamentablemente, quedó fuera de competencia, decíamos, en el quinto lugar, Claudio Encinas, sexto terminó Pablo Sabelli, séptimo Cristian Ale, octavo Eduardo García Arena, noveno Walter Padula, décimo Claudio Mirabal, un décimo en definitiva, quedó Damián Pedrero, por la sumatoria de tiempos, décimo segundo, Julián Paredi, décimo tercero, Emiliano Rusinski, décimo cuarto, Carlos Ribeiro, décimo quinto, Leonardo Veaín, y Leonardo Hueycochía, en el puesto 16, el Tese del Sueste, también participó, y vemos la imagen, del ganador, Daniel Fernández, ganador de esta fecha especial, del Tese del Sueste, en Mar del Plata, y el segundo lugar, fue para Darío Rapari, el de Mar del Plata, que despuntó el vicio, este fin de semana, en la categoría, que lo vio como piloto. Veíamos a Darío Rapari, con el auto de José Luis Gabriel, y otro campeón del Tese del Sudeste. Vamos a meternos en el plato fuerte, de lo que fue la jornada, los 30 años de la PAC, con la unión de las dos categorías, la A y la B, corrieron juntos, 30 autos, en el Autódromo Ciudad de Mar del Plata, Alberto Espoñardi, nos presenta el informe, y vamos a escuchar, los conceptos, de su presidente, de Edgardo Fernández. La categoría PAC, celebró 30 años de vida, desde que aquel 1990, Carlos Castro, iba con su reglamento, debajo del brazo, a la Federación, en ese momento, en la calle Catamarca, a pedir, que la autorizaran, en esta categoría. Ya pasaron 30 años de eso, y la especialidad, que fue creada, para competir, en circuitos de tierra compactada, hizo su festejo, en el Autódromo de Mar del Plata. Este año, con la pandemia, no hubo competencias, pero cuando se habilitó, decidieron correr aquí, y vinieron las dos divisionales, tanto la A, como la B. Por eso, fíjense la cantidad de vehículos, muy buena tarea, y buen parque, presentó la especialidad, que técnicamente, está inaugurando, el asfalto nuevo, en el Autódromo de Mar del Plata. Muy linda competencia, el triunfo, quedó, para el tandilense, Lucas Bayala, que compitió, en esta oportunidad. Segundo, quedó Tomás Erracarret, que estuvo practicando, vino a entrenar, y terminó, en un buen segundo lugar. Fue tercero, Emanuel Mancuso. Cuarto, quedó Víctor Rusmeroli. Quinto, Joaquín Cortina. Sexto, Daniel Gelado. Séptimo, fue Diego Castañino. Octavo, Pablo Buduba. Noveno, Maximiliano Donati. Décimo, finalizó Ángel Díaz. Luego, ubicamos un décimo, a Timo Marcelo. Décimo segundo, a Matías Castañino. Décimo tercero, Martín Soto. Décimo cuarto, Santiago Elgadao. Décimo quinto, quedó Rubén Palini. Décimo sexto, Martín Ugarte. Luego, quedaron Ignacio Fernández, Marcelo Calegari, Adrián Vargas, Julio Fernández, Fabio Pedersen, pero con dos vueltas menos, Marcos Sarravitía, con cuatro vueltas menos. Luego, quedaron Carlos Gelado, Lucas Caran, con cinco vueltas menos, Pablo Castañino, Marcos Alonso, Pablo Irvón, algún para nombrar, los que han competido. Ahí también participaron Augusto de Sousa y Cristian Romero. Triunfo del Tandilense, Lucas Bayala, en la final de la categoría APAC, que dio un buen espectáculo en el Autódromo de Mar del Plata en el asfalto, festejando sus 30 años de vida. Amigos de Rojo 7000, realmente, esta carrera, que tuvimos un gran apoyo de parte de la Federación para poder lograr acá en Mar del Plata esta carrera de APAC, para festejar los 30 años de la categoría. Y bueno, salió todo lindo, todo bien. Y bueno, esperemos que podamos seguir disfrutando de carreras como esta acá en el Autódromo de Mar del Plata o en cualquier otro autódromo que podamos seguir corriendo, por supuesto, en el asfalto. Pero, sin olvidarnos que es una categoría netamente de tierra y que bueno, la esencia de la APAC es en tierra. Así que, por el momento, esto salió lindo, fue espectacular. Los tres grupos de la categoría se notaron muy cómodos, la gente está muy contenta. Y bueno, seguiremos viendo y sin olvidarnos que son tres categorías de la tierra. Es un orgullo para mí, como presidente de la categoría, poder haber logrado largar 30 autos en una final, que realmente también yo creo que para Mar del Plata eso es elocuente porque, aunque corrimos sin público, yo creo que en las venideras carreras y el año que viene, si todo mejora y vuelve un poco a la normalidad todo, vamos a lograr tener gran influencia de público porque la categoría gusta, la categoría es muy pareja y realmente brinda muy buenos espectáculos tanto el TSE sudeste como el turismo espor y nosotros también. Una jornada muy linda se vivió ayer en el Autódromo Ciudad Mar del Plata con las tres categorías festejando los 30 años de la PAC. Vamos a ir a un corte y en el próximo bloque nos metemos en la parte retro de nuestro programa. Industrias DVD Venta y colocación de equipos de GNC para todas las marcas Garantía y financiación Tierra del Fuego 1855 474-6462 Seguinos en Facebook Mario Cipollione Repuestos automotor para todas las marcas Tren delantero Motor Encendido Baterías Lubricantes y accesorios Consultas y pedidos al WhatsApp 223-6-225-058 Mario Cipollione Avenida Jara y Castelli La Casa de la Punta de Eje Fabricación para todas las marcas Tren delantero Alineación y balanceo con moderno equipamiento Juan Bejusto y Juan Amanso Embragues José Venta de repuestos originales y recambios SKF Look Valeo Wobrom Embragues José Más de 20 años de experiencia familiar en la reparación y recambio Embragues José Juan Amanso 32 Mar del Plata En competición los profesionales cambian de marca Los usuarios de Chevrolet saben que en Mar del Plata y Zona quien sigue ofreciendo calidad y servicio es Mario Musi una trayectoria con la marca Para su mejor atención tarjetas de débito y crédito Avenida Colón 6415 Para esta última parte de Rojo 7000 nos metemos en el bloque retro pero vamos a continuar con el tema de nuestro programa ya que Lionel Ugalde fue uno de los que estuvo presente en los comienzos de la PAC salió campeón con aquel Valiant legendario y hoy le vamos a presentar un video que tiene más de 50.000 visitas en nuestro portal de Youtube de Rojo 7000 Retro el Valiant la evolución desde la PAC a lo que es hoy en el TSC en manos de Leo Pedrero así que vamos a ver este video tan lindo y recordatorio de Lionel Ugalde dentro de la PAC Lionel Ugalde nació en la ciudad de Mar del Plata el 17 de agosto de 1973 comenzó su campaña en los zonales de la costa atlántica debutó en 1994 participando en la categoría APAC lo hizo en la localidad de San Cayetano a bordo de un Valiant 2 con el que luego consiguió sus dos títulos en 1997 y 1998 el primero lo logró ganando 4 de las 11 carreras mientras que en el siguiente dos triunfos le bastaron para llegar al título con el inicio del turismo especial de la costa en 1999 comenzó a participar en la categoría 4 litros en asfalto y en su primera aparición culminó segundo al año siguiente perió el campeonato hasta la anteúltima fecha pero no pudo adjudicarse el título finalmente en 2001 consiguió el campeonato de la categoría mientras que en 2002 volvió a ser su campeón bueno nos acercamos al auto de Lionel Ugalde perdón Lionel buen día ¿cómo te va? muy bien trabajando un poquito bueno en los amortiguadores en el chasis tratando de mejorar para la segunda tanda ¿qué estás haciendo ahora? ayudándolos a Lucas el chico que está con Juan Carlos bueno tratar de mejorar el Valiant porque no estamos tan bien quizás como en las carreras anteriores pero bueno tratando de mejorar un poquito para poder sumar bien para el campeonato la vuelta del Valiant la vuelta del Valiant está armado de cero después de muchos años de estar parado y salió andando perfecto de motor de frenos el chasis también anda bien o sea para hacer que está todo tan recién puesto bárbaro así que contentísimo de haber podido con Leo ya dar las primeras vueltas ahora se va a subir él y bueno ojalá pueda tener un lindo debut en el TCC el domingo casi nada tener a este profesor Leo es un placer dar una vuelta con él lo disfruté un montonazo ahora te toca a vos si vamos a ver ahora que sale ahora lo vas a ver bueno como fue la propuesta linda no Leo si si hermosa muy lindo un gesto lindo de parte de él y y bueno acá está llegamos el día y Leonel en tu caso grandes recuerdos cuando te subiste si bueno uno nunca piensa siempre se sube y quiere ir viendo que hace viste es típico de piloto si va de trompa si va de cola si patina corregirle el defecto pero responde igual que hace 25 años el Valle le toca a las mismas tuercas y hace lo mismo así que la verdad que un autazo y y bueno muchos recuerdos lindos y obviamente seguramente cuando lo vea correr a él hasta me va a traer más recuerdos de que yo recién me subí porque yo me subí en tester recién imaginate que traspiré bastante pero muy contento de haberle dado vida nuevamente a este auto y que corra ¿no? porque lo habíamos armado para guardarlo pero la verdad que no me gustan los autos parados guardados prefiero de que corra lo conocí a Leo tiene la misma cara del padre así que me hizo acordar a esa época linda con el flaco Oscar acá que me armaba el auto me armaba el motor me armaban todo el auto y combinó de que ellos son amigos así que bueno si se animaba a armarlo y tenía ganas de meterle lo ayudábamos en el taller un poquito acá estamos con el auto listo bien presentado bien armado por él la primera armada nos hizo Carlos Fanche también el motor que lo venía haciendo él en su momento así que bueno contentísimo anda todo bárbaro gracias bueno Leo lo mejor el fin de semana gracias gracias para vos y gracias por estar acá gracias Leo dejamos el bloque retro y nos metemos ya en el cierre del programa de hoy nos quedó pendiente todo lo sucedido en la fecha 3 y 4 del karting de la AZK por razones de tiempo y le queremos dar mayor importancia y mayor trascendencia a lo que realmente se merece esta categoría tan importante del sudeste de la provincia de Buenos Aires así que la próxima semana vamos a estar desmenuzando todo lo que dejaron las fechas 3 y 4 del karting de la AZK nos despedimos como siempre saludamos a todos los canales que retransmiten Rojo 7000 y nos estamos viendo la próxima semana ¡Gracias!